Tanto amor Ella dime si tú me quieres por favor Yo he sufrido en un pecado tanto corazón Y esta noche en que las estrellas salen Yo pienso en ti, mi amor Tienes triste de mirar esa nozales Y no lo vivo por más Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Ya te olvidaré de que te vas a sentir Ella dime si tú me quieres por favor Yo he sufrido en un pecado tanto corazón Yo he sufrido en un pecado tanto corazón Y esta noche en que las estrellas salen Yo pienso en ti, mi amor Yo pienso en ti, mi amor Y mi triste de mirar esa nozales Y no lo vivo por más Si me dices para mí que soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré de que las noches te volví No dudaré en hacerte tan feliz